Lo voy desde aquí Ahí estamos Primero uno que aparece El segundo es igual, nomás se queda mucho Puerta de encino y mezquite Cuatro veces Música del medio y los siguientes adornos es lo mismo Y el final, leña verde Música del medio y los siguientes adornos es lo mismo Música del medio y los siguientes adornos es lo mismo